Pues ya estoy cocinando, ya estoy haciendo mi rica comida al estilo oriental Vamos a ver, a ver que tal queda Miren ahí está ya el pollito Ya aquí está el ajo, la cebolla Ya tengo aquí que la maicena, que tengo que ponerle maicena Que costa, yo nunca había visto eso Y ya está aquí mi sopa de espagueti que ya hice Y aquí están las ricas verduritas Pues vamos a ver, a ver que tal queda, a ver que tal sabe Pues vamos a ver Y aquí pues miren, vamos a esperar Bueno ya se Ahí está Y ahora le vamos a poner Vamos a ponerle El ajo Que lleva el ajo Ya le puse ahorita su Ya le puse Lo que fue La pimienta Pimienta negra Y le puse Le puse La sal con ajo Para que le dé Más saborcito Y pues miren aquí está Ya vamos a Truquear Ahí se está Ay no, que rico huele Que rico huele Es una delicia Una delicia Y pues vamos a ver A ver que tal queda Vamos Ahorita le vamos a dar el punto Bueno Miren chicas Pues ya está Aquí ya le puse Miren las verduritas Y ahora Ya tengo aquí La maicena Y vamos a ponerle La maicena Yo no sé para que sea esto Yo no sé para que sea Es primera vez Pero vamos a ponérsela Como me dijeron Y pues ya ahí está Vamos a ponerla Y pues ya vamos a poner Y todo el merequetengue Y vamos a Menear y menear Hasta que no esté Bien Adherido a tocho Pues miren Esto huele Ay bien rico Vamos a ver A ver que Que tal sabe ¿Verdad? Ya Y luego Ya saben que Después de eso La salsa de Soya Ay eso yo siento Que le va a dar Le va a dar Va a dar muy buen sabor Al caldo de North Star Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver A ver Que tal Ahorita le vamos a poner El North Salsa de esto ya Vamos a ver A ver Que tal A ver Vamos a ver El cruquito Que más Traca 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 Vamos a vaciarle aquí Yo creo que hasta Y la mitad Ya Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a ponerle Nuestro Con Ay pero esto huele Huele como a vino Muy rarito Bueno ya Comence yo creo Que rico Ay que delicioso Miren chicas Ay no Que delicia Vean Algo bien rico Y nutritivo Y pues ya Vamos a esperar A que se Cocine un poquito Más Y ahora si Para probar Vamos a ver A ver Que tal Queda Chicas pues ya Quedó Ya por fin Ya quedó Y pues ya Está lista Para servir Miren Aquí está Y aquí está Mi sopita Y Pues vamos A servirnos Y vamos A probar A ver Que tal A ver Vamos a por Poquita Sopita Ay no Es que que rica Miren la sopa De espagueti Y también Que rica Me quedó Aquí Me quedó Súper rica La sopita Vamos a servirnos Un poquito más De sopa Y pues vamos A Probar El menú Del día de hoy A mí me encanta El brócoli Ya saben Que yo Brócoli Todo que ver Todo chiquevechi Y el brócoli Y pues vamos A A servirnos Más Aquí Más Ay no Hasta se me hizo Ovo en la boca A ver Vamos a ver Qué tal A ver Si la hago De chef De chef Ya Yo ya me voy Directamente A master chef Un día Un día les voy a hacer A las chicas Esto No saben Qué delicia Pruébenlo Ustedes Ahí les va Les voy a convivir Poquito Con vidal Se dice Verdad A ver Mmm 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 Tengo que enseñarme A morder Muy bien Muy bien la comida Triturarla Muy bien Chicas Porque acuérdense Que Así Bueno gente Pues nada más Les quise hacer Este videito Cortito Para que vieran Cómo me quedó Lo de la comida Asiática Mmm Salud Muchas gracias Dios Porque nos das Un pan Que en comer Sin merecer Muchas gracias Mmm Bye bye No se olviden Dejar su like Chicos Bye bye